Bueno, te comento, desde la oficina de participación ciudadana, que nosotros dependemos directamente del gobierno, estábamos conversando con Santiago Arenas, que es el secretario de gobierno, y veíamos que había necesidades a partir de que la gente que tiene COVID queda aislada, había necesidades que a lo mejor la gente no las podía satisfacer. Porque una cosa es estar aislado y otra cosa es estar solo. Y nosotros tenemos una población de gente grande muy importante, entonces, bueno, empezamos a hacer un trabajo que es el seguimiento de las personas que tienen COVID. Al margen del seguimiento sanitario que hace el hospital, que es muy bueno, el hospital hace un seguimiento sanitario de la persona que se contagia, más todos los contactos, identifica a todos los contactos estrechos para hacer los análisis, para hacer los chequeos y demás. Y después es el seguimiento, diríamos, sanitario de la persona con COVID. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento, lo llamamos por teléfono, nos comunicamos y le preguntamos si tiene alguna necesidad para llevar adelante, que no la puede llevar por estar solo, cómo está el núcleo familiar, si el núcleo familiar tuvo respuestas, alguna respuesta por la enfermedad. Así que nos dio muy buena, nos da satisfacción, lo que nos dice el vecino cada vez que lo llamamos. ¿Y cómo han hecho para hacer ese relevamiento de gente? Nosotros, el hospital nos pasa a nosotros todos los días la planilla de personas afectadas con COVID. Por ejemplo, las 12 personas el día de ayer, nosotros hoy a las 18 horas recibimos esa planilla y mañana a partir de las 9 y media de la mañana empezamos a llamar por teléfono. Así que vamos a 48 horas del aislamiento de la persona. Y hemos tenido casos simpáticos, por ejemplo, una persona que se le vencía a una señora grande, pobre, cosa que es una persona grande, somos los que más estrictos somos con los servicios. Se le vencía la luz y estaba desesperada porque no tenía... Bueno, fue una persona, retiró la boleta de luz, fue, le pagó la luz, la persona muy conforme, ese tipo de cosas. Las personas que a lo mejor por su actividad laboral no tienen ingresos durante este tiempo, nosotros hacemos el contacto con esta persona, nos comunican lo que le está pasando, nosotros hacemos el contacto con Desarrollo Social y desde Desarrollo Social la asisten a la persona por estos días. Sí, yo hace unos poquitos días hice una nota junto con Nancy Abel que contaba sobre esta asistencia justamente a la gente. Sí, 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 sí. Más de la pandemia, muchas veces en general. Bueno, está la asistencia en general y está la asistencia particular para una persona que a lo mejor estaba trabajando y no puede seguir trabajando porque va a estar 10 días sin que le entre dinero y hay gente que cobra por día. Entonces, bueno, esas son las personas que nosotros asistimos de la Oficina de Participación Ciudadana. Y también estamos trabajando junto con Desarrollo Social, esto también fue una iniciativa de parte de Nancy, de Desarrollo Social, de llevar su oficina a los barrios. Sí, está bien. Entonces, sí, coordinamos con los barrios, con los centros vecinales, ya estuvimos en dos barrios con muy buena afluencia de público, se atendieron muchos vecinos, se despejaron muchas dudas. ¿Siempre con los protocolos que hay que mantener? Siempre con los protocolos tratamos de hacerlos a aire libre, en los lugares donde hemos ido, los centros vecinales que tienen espacio físico, también usamos los parques de los centros vecinales, o la calle misma, así que ya ha dado muy buen resultado. O sea, durante una hora y media, dos horas, la Oficina de Acción Social se pone en el barrio a trabajar directamente con el vecino. Y nos ayudó mucho eso también a facilitar que la gente se inscriba para poder recibir la vacuna COVID. Claro, hay mucha gente que todavía no entendía por el SID y demás, o que no lo usen. Exactamente, nosotros ahí le hacemos el trámite de SIDI-1 a las personas, y no solamente eso, sino también le hacemos la inscripción a aquellas personas que no tienen SIDI-1 digital, pero hay una página del gobierno que te lo permite hacer sin SIDI-1 digital, también hacemos esa tarea. Vale, hace la gente de desarrollo social, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces trabajando coordinadamente, como siempre, con otras áreas también, Oscar. En realidad, sí, porque Participación Ciudadana en realidad lo que hace es, nosotros atendemos a los centros vecinales, atendemos a las organizaciones del tercer sector, entonces, de ahí disparamos para distintas áreas de la municipalidad, y tenemos una respuesta. Somos un poco como la ventanilla de entrada. A lo mejor, si una persona... Hemos logrado coordinar muy bien los centros vecinales. Entonces, eso evita caminos equívocos o burocracias, a las que uno a veces no está predispuesto a llevarlas adelante. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay que desmalizar una zona, el centro vecinal, los vecinos hablan con el presidente del centro vecinal o con una autoridad del centro vecinal, este se comunica con nosotros, y nosotros hacemos directamente el trámite con la parte de la municipalidad que se encarga de eso, ¿no? Trabajamos mucho con la gente de obras públicas, y hacemos reuniones cada 15, 20 días con los centros vecinales. Cuando nosotros ingresamos en esta gestión, y cuando se generó la oficina de Participación Ciudadana, que ya hizo un año, nosotros nacimos con el COVID, nacimos con el COVID, con esa generosa oficina, la idea era un poco esto, y había nada más que dos centros vecinales en funcionamiento, hoy tenemos 14 con toda la documentación al día, y después tenemos tres barrios donde hay vecinos referentes que no se han constituido en el centro vecinal, pero sí, ellos han asumido ser vecinos referentes de esos barrios, y trabajamos de manera directa con ellos. Entonces, ¿en total la cantidad de barrios son 17? Serían 17. En realidad, te explico, por ejemplo, hay un barrio que es el barrio Atalaya, que dentro de ese barrio se generó toda una zona que se llama La Aguila Blanca. Bueno, nosotros trabajamos con el centro vecinal de La Atalaya, y trabajamos con los vecinos referentes de La Aguila Blanca, que no está reconocido aún como barrio, pero tiene características propias, hacemos eso. El centro vecinal de Las Gemelas, es un centro vecinal que tiene años, tiene sede propia, trabaja muy bien. Ahí tenemos talleres de la municipalidad, que se dan apreciando el espacio físico. Después tiene un grupo de amigos, que son amigos del boulevard de La Gemela, que son los que hacen el mantenimiento del boulevard. Interactuamos con ellos también de manera directa. Es una forma de... Y a través de estas instituciones de organización hemos logrado, sobre todo, manejar el sí y el no de una manera distinta con el vecino, que eso es muy importante. Voy a tomar una palabra que decía hace unos días el Intendente Díaz, cuando inauguró allá el edificio de Política Social. Social, sí. Dijo, ustedes son la oreja de la demás... En tu caso, vos sos la oreja... Y también, de los barrios. De los barrios. Sí, sí, sí. Que transmiten las inquietudes... Sí, sí, de los barrios y las entidades intermedias. Así que, no, estamos conformes con el trabajo y, sobre todo, estamos conformes con la respuesta de los vecinos. Porque este era un programa, ¿no? Que era Estado Presente Barrio Activo y hemos logrado que barrios, barrios, generen actividad dentro del mismo barrio y muchas cosas que antes solucionaba la municipalidad, hoy las soluciona el vecino directamente. Por ejemplo, la reunión que se está llevando a cabo acá abajo, es una reunión donde se citó a cada encargado del barrio para que viniera y tuvieron la charla con Sofía Pedraza, que es nuestra secretaria de Ambiente, y ella, la ingeniera, le fue explicando a ellos cuáles son los procesos de la basura como para ver cómo podemos hacer en forma conjunta en el barrio y, bueno, ya salieron un montón de ideas para trabajar todo lo que tiene que ver con residuos domiciliarios en cada uno de los barrios. Bueno, la pandemia hace de que se generen otras cosas dentro de lo que se puede hacer y no hay que parar la actividad, ¿no? No, no hay que parar la actividad y sobre todo esto que nos hizo mirar la vida de otra manera, tratamos de aprovecharlo y nos organizamos como para que entre poco mover mucho. Y eso es bueno. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Gracias.